Me aprendo mucho, te empleo mucho Te sirvo mucho, te piso mucho Todo lo que puede ser que todo lo tiene que ser Te pongo mucho, te aficio mucho Te impacto mucho, te siento mucho Yo te quisiera salvar Te voy a aprovechar Te voy a ir a mi papá Te aprieto mucho Te empleo mucho Te aficio mucho Te sirvo mucho, te piso mucho Te aprieto mucho Yo te quisiera salvar Te voy a aprovechar Te voy a ir a mi papá 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 Te aprieto mucho Te aprieto mucho Te empleo mucho Te aficio 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 mucho Yo te aficio mucho ¡Suscríbete al canal!